Buenas tardes señores, buen provecho, feliz inicio de semana, deportivamente hoy sigue siendo noticia el caso de Michael Jordan, es el tema obligado, es el pan nuestro de cada día, el último baile, por todas las situaciones que se han estado presentando y los debates que han estado generando. Es el final ya de la historia de este capítulo último, el 9 y el 10, dice que el equipo pudo haber continuado, pero ya las diferencias con Jerry Rector eran irreconciliables, no había forma con el propio dueño y anteriormente con el gerente. Dice Jordan que comenzaron como un equipo y pasaron a ser verdaderamente una dinastía, era un equipo prácticamente inservible que ellos lograron rescatarlo. También dice que solo se necesitaba un fósforo, una chispa y esa chispa él quiere decir que fue él que la incendió con esa motivación, con ese tesón, con esa intensidad y las exigencias de sus compañeros. Por igual, dice Michael Jordan que Karl Malone, la elección como más valioso en el 97, sirvió de combustible. Él siempre buscaba una razón y a esto hay que darle crédito, un competidor natural. Jordan ganó cinco premios de más valioso y venía de ganar el anterior. Muchos entienden que era una forma también de congraciar, de compensar a alguien como Karl Malone, que todos los años estaba por encima de cualquier otro y cuya actuación no dejaba de ser similar a la de Jordan en ese instante y prefirieron inclinarse por él. El último capítulo, 1998, ellos ganaron el sexto juego al equipo de Utah, al propio equipo de Karl Malone. También el bravucón, dice Ticard, de momento se mostró compasión, mostró compasión con sus compañeros y empatía con todos. Dice que fue un poema cuando cada quien escribió lo que pensaban del equipo y que el caso de Jordan quemaron más juegos porque fue una manera increíble de entregarse a todos sus compañeros. La hija de Michael Jordan, de nombre de Yasmín, de 27 años de edad, que está casada con un baloncelista que está jugando en Puerto Rico o pretende hacerlo, ella señala que su padre es humano, no es un dios y comete errores como todos los demás, como todos nosotros. Ella está casada con Racken Crisma, baloncelista que está con Guaynabo en el baloncesto de Puerto Rico y señala realmente de que su padre siempre ha estado liado. Michael Jordan se casó con Juanita, se habló de que era dominicana en un momento, no es puertorriqueña, tuvieron tres hijos y Michael Jordan tiene dos ahora, con una esposa cubana amiamense de nombre Iber Prieto. Y por igual Jordan, un hotel y desgastado de Jordan, hoy 560 mil dólares, la marca histórica de lo Iber Jordan y definitivamente señores, fabricado en el 85, esto ha motivado, ha aumentado, ha cotizado todo lo que tiene que ver los artículos con este dios del baloncesto, Michael Jordan. De igual manera, Dave Yowes, también cubano, cubano, bueno, norteamericano, algo chicano. Dave Yowes, conocido por la afición dominicana, es el nuevo manager de los leones del escogido para la próxima contienda. Él tuvo cinco años, ha estado de experiencia en el béisbol dominicano, ganó con el diseño 98-99, dirigió también a las Estrellas Orientales, su último capítulo, 2013, y ahora estará con los leones del escogido. Y alguien muy del béisbol, gran conocedor, una magnífica contratación, ¿eh? No es fácil, pero este señor tiene toda la capacidad, la experiencia y la actualización. Y ya tenemos cuatro dirigentes de seis, Felipe Hermín con las águilas, Lino Rivera con los toros, Luis Ojo con el equipo de los Tigres del Liceo, y ahora se une Dave Yowes. Hablando del béisbol de grandes villas, luce una exageración el protocolo que ha ofrecido Major League Béisbol a los jugadores para garantizarles seguridad en relación al torneo que ellos pretenden montar con la mitad de los partidos y que los peloteos hayan estado renuente a recibir menos dinero. que implican unos 640 mil dólares por partido sin fanáticos, como pretenden realizarlo los dueños de equipos, y las pérdidas aproximadas a nada más y nada menos que a 4 mil millones de dólares. Ahora, un protocolo exageradísimo. Tú no puedes cumplir, tú no puedes estar en los restaurantes, no puedes montarte en un taxi. Es prácticamente el panorama que ellos pretenden para que los jugadores lleguen a un acuerdo. Es difícil que se vayan a lograr todos, pero la intención es válida, es buena. Evitar perder dinero y mantener lo que es el pasatiempo en este tipo de situación tan tensa como la que nos ha generado esta pandemia, este coronavirus, y buscando la normalidad, independientemente de quitarse de encima el peso de tantos millones que podrían perder. También anda por esa dirección la NBA. Y la República Dominicana, oiga usted, se ha quedado como sola, como la única en disposición, en disponibilidad, de montar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026. Oigan, ¿por dónde andamos? Las pretensiones nuestras. Nadie quiere. México, León, Ciudad León desistió. Y no hemos quedado como los únicos con supuesto interés del montaje de estos Juegos. Es prematuro para hablar, pero económicamente yo creo que todavía estaremos aturdidos. Pero la República Dominicana es un país tan especial que no se descarta nada. Robinson Cano, la suspensión, dice que es parte del pasado, es que el que cumplió pagó por el error. Y si esto afectará en lo que es la posibilidad de ser salón de la fama, ya no hay tutía, no hay forma de devolverse. Y ahí está en sus razones, estén lo cierto, el señor Robinson Cano. Bueno, Aljao, recientemente, un ex-manager de los asustareros, que estuvo grave por el coronavirus, fue sacado de la casa. Y ahora, perdón, del hospital, la gravedad mejoró notablemente, ahora está en su residencia, aislado, de una a dos semanas, este hombre con 73 años de edad, un gran logro por el momento. Y lamentamos el fallecimiento del hijo de Jorge Bell, de nombre Christopher, de 40 años, un supuesto derrame. Nos unimos al dolor de Jorge Bell. Buenas tardes, señores. Buen provecho, buena arrancada de esta semana en tiempo de coronavirus. Estas fueron las deportivas. ¿Por qué?